En este recorrido que estamos realizando por la provincia de Sevilla, aquí desde Fitur, nos quedamos en la campiña y lo hacemos con ARAAL. Les voy a dar un dato, fíjense, según la Asociación Europea de Caravanas, el número de autocaravanas en Europa supera los 2 millones y medio, muchísimas desde luego. Basándose en este dato, en ARAAL lo han tenido clarísimo, pero nos van a contar la propuesta que traen a Fitur, precisamente, basado en este turismo de autocaravanas, la alcaldesa Ana María Barrios, alcaldesa, buenos días, bienvenida, y la concejala de turismo, Sandra Orozco. Buenos días. Buenos días también. Bueno, lo han tenido clarísimo, viendo estos datos han dicho, hay que apostar también por este camino del turismo de autocaravanas. Lo teníamos claro porque teníamos... No sé si se escucha a la alcaldesa, creo que no, así que vamos a intentar solucionar ahora mismo ese pequeño problema de sonido. Pero yo voy dando algunos datos, por ejemplo, que en septiembre crearon una área específica, precisamente, para autocaravanas. Concretamente fue eso, ¿no?, que vimos esa oportunidad, sobre todo el COVID, y esa manera de viajar diferente, hizo que este turismo fuera en auge, e invertimos en un área de autocaravanas, que tuvo la apertura en septiembre del año pasado, y que nos ha traído un turismo que nunca había tenido nuestra localidad, un turismo europeo, principalmente, que se están quedando encantados con nuestra cultura, porque no es solo donde se van a quedar, sino que ha puesto este área araal en un punto estratégico, estamos muy bien situados, a pie de autovía a solo 40 kilómetros de la capital, y eso nos ha permitido que puedan conocer nuestra cultura, nuestras costumbres, todo lo que Aral ofrece, con su teatro municipal, con su gastronomía, somos conocidos por nuestros bares, y eso se está viendo a través de este área, y sobre todo a un turismo europeo, que la verdad es que estamos encantados con ello. ¿Qué le sorprende al visitante europeo de Aral? Pues le sorprende mucho sus costumbres y su gente, a Aral somos muy acogedores en todas sus vertientes, los bares es lo que más nos comentan, tenemos una oferta gastronómica increíble en Aral a muy buenos precios, que también le sorprende mucho esa calidad con esos precios, y además Aral es bonita, su plaza del centro, la plaza de la corredera, es un espacio que nos caracteriza mucho, su iglesia principal, que es de estilo neoclásico, la más grande, es de la provincia de Sevilla en ese estilo, que también llama mucho la atención, y bueno, y nuestro centro de interpretación de la mujer en el flamenco, que es un espacio dedicado a la mujer, dentro de los característicos del flamenco, pues también nos singulariza de otros municipios. Claro que sí, es verdad que la mujer en muchos aspectos no se nos ha tenido en cuenta, pero en el mundo del flamenco es un mundo todavía difícil para dar visibilidad a la mujer. A ver, concejala, quizás el hecho de estar tan cerquita a la capital tiene su doble vertiente, me imagino que por una parte está muy bien, porque está muy cerca, pero por otra quizás pueda perjudicar en cierta medida, por decir, ¿está tan cerca que uno pasa de largo? Sí y no, porque realmente estamos cerca, pero a la vez estamos lejos. Seguimos siendo pueblo, pero sí que dependemos mucho de la capital. De hecho, hay muchos vecinos y vecinas que trabajan allí en la capital y que todos los días van y vienen a la capital, incluso el tema del tren, que ahora también hemos conseguido que haya allí más paradas. Estamos intentando que sea incluso tren de cercanía, porque aparte del autobús es importante también que tengamos esas buenas conexiones con la capital. Y sí que es lo que venimos viendo, y es verdad, el turismo europeo, que vienen a conocernos, incluso ya nos dicen que viene específicamente Aral, que quieren visitar Aral, porque no es solamente tener el área de autocaravana en sí, que ya somos un punto en el mapa como área de autocaravana, sino que lo que queremos, y por eso queríamos traer el área de autocaravana, es que no solamente sea pernoctar, sino que, digamos, el turista, pues visite, nos conozca, visite, bueno, nuestro yacimiento arqueológico de La Palmera, visite nuestro centro de interpretación de la mujer en el flamenco, nuestras calles, nuestras casas que tenemos encaladas y magníficas calles estrechas, empedradas, y bueno, es lo que nosotros estamos aquí trayendo, ¿no?, que es el atractivo que tiene Aral, porque verdaderamente pasas al lado, pasas muy cerca por la autovía, pasas muchísimos, miles de coches al día, pero quizás cuando entra y ven Aral, sobre todo el albero de la plaza de la corredera, que es una de las cosas que siempre le llama mucho la atención, dice, no me imaginaba que Aral tuviese este atractivo turístico. Bueno, pues hay que ir a Aral, está clarísimo, qué importante es adelantarse o tener las luces largas, ¿no?, para decir, bueno, ya no es solamente el turismo que tenemos ahora y la forma de hacer turismo, sino lo que está cambiando y lo que nos viene, y de ahí el tema de la autocaravana, ¿no? El tema de la autocaravana, y sobre todo hacer una oferta interesante al visitante, ¿no?, y a nivel cultural, vamos, tenemos una cita muy importante dentro de nada. A punto. El 10 de febrero, primero de febrero, la primera semana. A la vuelta de la esquina. Tenemos el décimo aniversario de nuestro teatro municipal, donde tenemos un cartel, vamos, inmejorable, tenemos a Lolita Flores, tenemos el Paladú, que para los andaluces saben perfectamente esa parodia, Cofrade, como les interese, tenemos a Falete, con unos precios que no se consiguen en otros espacios. El precio marca la diferencia también, ¿no? Totalmente, además de tener un espacio cultural, el teatro de Aral también es de muy gran calidad y hay que venir con los aralenses a celebrar este cumpleaños. Yo estoy en marcha, yo ya estoy en marcha. Vamos a ver este vídeo que resume todo lo que nos han contado tanto la alcaldesa como la concejala. Bueno, ¿dónde te gustaría ir? Vamos, Harald. Corazón. Hola, hola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Plazas, eh! Para autocaravanas y campers Y eso sin hablar de la aceituna Muy brevemente, hay que hacer mención de la aceituna De Aral No podemos ir de aquí sin decir nuestra aceituna A gordal y manzanilla Que somos los máximos productores Y que estamos muy orgullosos De nuestro producto Pues así debe ser Gracias alcaldesa, gracias concejala Por haber estado con nosotros Y a seguir disfrutando y mostrando Arala En Fitur, muchas gracias Gracias a vosotros Gracias